bien sabrán los papas van a poder detectar que tenemos a la posición de whisky nosotros encontramos en la población de perecino un poquito más al norte en esta situación exactamente lo tiene visual afirmativo bien han de dirigirse a las dos poblaciones estáis sabor y no visado de acuerdo en las dos poblaciones ha habido bastantes conflictos entre las fuerzas del ejército yugoslavo de acuerdo y la población local por lo que sabemos ha habido varias ejecuciones de civiles y necesitamos información de la zona nos han enviado a nosotros la situación es de tomar con seguridad a dos poblaciones y revisar el sector que se encuentra en la zona november no se tiene contacto con ningún tipo de población civil en la población de caban y no la tienen visual afirmativo de la marcada puede haber algún tipo de indicio de conflicto o de un posible pues ataque a la población civil así que primero revisen las poblaciones y después revisen la zona objetivo en busca de cualquier tipo de prueba pista o lo más común de acuerdo cosas comunes etcétera de acuerdo a la orden de intercedido bien tienen a su disposición estos vehículos de aquí nos les han prestado el ejército local de acuerdo con el dos los dos rurales y el océptal copy a la orden de intercedido bien pues señores organícense y pónganse en marcha cuando vean no a la izquierda está bien estamos viendo el brosca es la siguiente a la derecha muy bien y no se esperan macho no se por la derecha nada por la izquierda mi No, no. Gracias. Afirmativo. Gracias. Sí, sí. Vale, aquí tienes que... El primer desvía a la izquierda, ¿no? El segundo tampoco. El tercero, ¿no? El cuarto desvía a la izquierda. Una vez pasada la iglesia, el primer desvía a la izquierda que tengas es una pequeña carretera de tierra, ¿de acuerdo? No, negativo. Negativo, negativo, negativo. Olvídate. Esto que es Gorka, ¿no? Afirmativo. Sí, señor. El tercero. No, nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El usuario desconectado de tu canal. 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 La recta, esta es la segunda La primera Este hay que ser el pueblo grande, Ávila ¿Eh? Ese es el pueblo grande, el que se ve la lejanía Vale, ¿con quién es tu binomio? No tengo ninguno asignado ¿Hay alguien que no esté asignado? Cobo, que yo sepa el que no está Pues tú, Roble, con el especialista Ávila, espera, que Cobo no lo tiene Cobo Cobo no lo tiene Vale Con el especialista tirado Con Risto, entendido Eh, tenéis que ir Roble Tú pasas el binomio del cabo Ferrer Yo con Ferrer, mi sargento Afirmo, está allí en el vehículo Detrás, verdad Detrás tiene que estar El llamado a Primova Tiene que estar esto, ¿vale? O sea, esta Esta es la primera para abajo, ¿no? Esta, vale Entonces Seguramente sea esta la montaña La que tienes que subir Eh, me subiré Métete por aquí Entonces, estamos aquí Pues, al culo ya logrado O aquí, me es indiferente Eche un vistazo Si no hay nada, vuelves, ¿vale? Vale, la que vemos desde aquí Es la de Star y Sabor, ¿no? Eh, sí, esta es esta La que estamos viendo es esta Vale Eche un vistazo Que ves cosas, vuelves Que no ves nada, también vuelves ¿Vale? He re decidido la orden Vamos, ¿cómo? Una cosa antes de ir Cualquiera Si tenéis peligro en la integridad Porque alguna patrulla os amenaza Eh Haced lo que veáis Es decir, podéis abrir fuego Pero Mirad la superioridad que tenéis ¿Vale? Ah, la orden Venga Vale, rápido Yo estaba con el grupo Del cabo R Pero me duele Un momento Un momento ¿Ve la cota que le digo? Detrás de la ciudad Ah, firmo Aquí hay grande, ¿no? A lo lejos Aquí hay grande Detrás de la ciudad Tiene que estar por ahí Creo que es esa Estoy viendo incluso A ver Porque esto es 340 Que es la que estoy viendo Al fondo 35 a la derecha 361 Está grabando el pueblo Justo Sí, tendría que hacer esa O la de Sí, es esa 361 Uno no espera No, estamos a la derecha Ávila Estáis muy apelotornados ahí detrás Otro partido Muy bien Bueno, búscate otro lado Bueno Yo aquí con Fernanda Es que llevamos un rato No te preocupes No te preocupes Venga Búscate otro hueco Esto es bueno Estaba justo en mi pagote Hay una especie de torre rara del mundo ¿Grados? Ah, vale Sí 240 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ola ahí arriba No sé Joder ¿Cómo coño Construyendo esto? Estoy Espero No te preocupes No te preocupes Sé Gracias. 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 Está parado. Afirmo. No, no se, pero si ya no va. Vale, viene el espacio. He hecho cargo bueno, no lo iban a hacer. Se van bastante rápido. Gracias. ¿El sargento? Sí, adelante. Hemos llegado a la cota, pero debido a la altura de los árboles, las copas, no había mucha visualidad del poblado y lo poco que hemos visto no se ha visto nada de filas ni tipo de movimiento. Vale, copiado. Venga, todo el mundo arriba, nos ponemos en marcha hacia el pueblo. Venga, señores. Todo el mundo a su vehículo. Venga, vamos. Sí. Venga, lo que estaba en el UBA Z, el UBA Z. Sí, sí, venga. No. 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 Arriba? A cero. Vale, arranca cero y venga. Encuanto sobrepasen detrás, Ávila. Ya saben que estamos aquí, así que... En Fraganti nos moja piernas, si no nada. Arriba. Arriba. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahora no he escondido todo. Gracias. 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 Afirmo, lo he visto. Ferrer, hago un alto por aquí. Vamos a echar unos al pueblo. Vamos a escuchar. Aquí a la derecha. Alto aquí. Vale. El equipo de fuego en vanguardia se queda protegiendo los vehículos junto al binomio de Castilla y Sierra. A la derecha. A la derecha. A ver. Raúl, vente conmigo más para atrás. A la izquierda, comando. Eh, Christoph. Te quedas también aquí. Yo me voy un poco más. El resto. Vamos al pueblo. Me quedo aquí o me voy. Cabo. Tobano, a la izquierda de la carretera, por favor. Avila, mucho ojo. Vais a quedar vosotros en los vehículos. El resto, venga. Vamos a echar unos al pueblo. Venga, López Fernández, delante mía. La orden. Venga. Puedo dejar de ver el reloj de. No. 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 Gracias. 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 Vale, López Fernández, entrar a la iglesia. Echar un ojo. A la orden, sargento. Eh, ¿qué abres? Aparece algún tipo de recusión. Joder. Vamos a comprobar la... Comprobar la tercera. A ver si vamos. Copy. Maestra, comprueba el pulso. A los cadáveres. A ver si podemos salvar alguno. Creo que se puede entrar aquí atrás, ¿eh? No, aquí no hay nada. Disculpe, disculpe. Padre... ¿Alguno con vida, maestre? Con la puta. ¿Cuántas víctimas? Siete víctimas. Siete. Vale, vamos a echar un ojo a las casas estas que tenemos frente a la... De la iglesia. Espera, ahí Fernández y López. Ah, la verdad, están... Mirando. ... Maestre, ¿vos estabais tu solo? Vamos a esperar a Fernández y a López. Gracias, señor. Nada, López. Todo limpio. Vale, vamos a echarnos a estas casas y... Y tiramos el convoy. Tengo unos ojos vosotros para la izquierda. A la orden. Quiero entrar aquí a... Por el camino. No quiero entrar a las casas tampoco. Solo quiero echar un vistazo por fuera. Recedido. Tengo, pero... Gracias. Pues salvo por los siete muertos de la iglesia. Está todo muy tranquilo. Demasiado. Espero que no hayan entrado a ninguna casa. López, Fernández, ¿está por ahí? Hemos visto un civil corriendo por el llano, pero un poco más. Qué maldito. ¿Hacia dónde estaba corriendo? Estaba corriendo en el llano que tenemos en grados 1-1-0 Vamos a echar un ojo, los muertos están persiguiendo Vamos a dirección 1-4-0, por el pueblo Bien, mi minuña va para la cuadra de tierra Copiado Vamos Salta aquí Esa es del bosque, seguramente Sí, tiene pinta No, nada Ni el civil, ni... Vale, pues... Avisamos al resto de... De unidad, ¿sabes? Ah bueno, vamos, vamos con López Para esta gente parece que es lo más normal del mundo, escuchar disparos Sí, 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 ya me doy cuenta que están muy tranquilos Sí, 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 ya me doy cuenta que están muy tranquilos Ni idea, tenemos un cadáver y este hombre armado Parece ser un policía Es policía, parece Firmo Vale Relajémonos todos, vamos a bajar las armas, ¿vale? Venga Venga Bien Bien ¿Te gusta policía, señor? No, nos picamos a... No sé si me entienden Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No creo que te peguen un tiro por acercarte ¿Alguien sabe hablar? ¿Bosnio? No Grativo Grativo Creo que dice que nos alejemos ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a hacer el caso Venga Es un... Es policía, al parecer Al menos lleva la uniformidad Venga Espero que te haga plazones para los matados Venga Un poco me gusta esta Eh, sale un civil Sale el civil Tranquilo ¿Objeto? Atento, eh Parece que me están hablando Y se va Aunque sea policía Eso es... Eso es exceso de fuerza El otro hombre no va ni armado Eh, pero... No podemos hacer nada ¿Vale? Continuamos Vamos por aquí No quiero comentar que han tirado Que más extraño la de la gracia Espera un momento, lo vienen por aquí ¿Vale? 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 Estamos aquí Estamos aquí Al otro lado Ahí viene ¿Bien? El policía Ya, pero no sabemos si está a comprar Así que... El policía El policía Es un va de manera Vale Vale Sí, ha quitado juego contra uno de los civiles, ha quitado desarmado, no sé. ¿Pero ha llegado a disparar a vosotros? Negativo, negativo. Nos ha apuntado. Nos ha apuntado con defensa propia. Sí, sí, no, no, la hacía. Hemos tenido un reciclaje, pero bueno, al final no ha bajado. Lo que sí quiero revisar hay que tener local. Fernández López, si podéis echar un ojo al granadero. La enteras por ahí a la derecha. Tienen ahí un civil en la puerta como vigilando, raro. No, también tienen ahí roto. Sí, por eso mismo me extraño antes. Y vosotros también, el Ferrero. Recibido, venga, a los míos con el grupo que va al granadero. Vamos para allá. Por si acaso. Activo, activo. En la derecha. En la derecha. En la derecha. En la derecha. Ávila. Lòn Informa... ¿Informaste de los dos camiones? Sí Vale, informa también de que hay siete fuchilados en la zona de la iglesia ¿Cuánto? Ninguno con vida, siete Y... Y... Que había un altercado con la policía Que ha disparado en civil No, ha disparado Eso viene de... ¿En la siguiente población? Se me ha cortado la comunicación, ¿no? Pero lo... Revises la radio, cambia Venga, ir subiendo Todo el mundo ¿La orden? Le informamos a la población de Novi-Sobor Hemos encontrado siete fuchilados No me gusta ese disparo A mí no me gustas tú, venga, sube ¿Hay algún indicio, señor? ¿Indicio de qué, Ávila? ¿Algún indicio de quién ha podido ser? Seguramente los mismos que se fueron en el camión ¿Los mismos? Puede ser Lo más probable es que fueran las personas que llegaban en el camión Que les he comentado antes ¿De dónde recibíamos fuego? Desde la población, pero no sabemos desde dónde No hemos recibido fuego nosotros, Cabo Ferrer Que uno vaya al UAZ Que me da poco Nosotros no hemos recibido fuego directamente Solo lo oímos Que uno en el camión baja ahí Y que vaya al otro la UAZ No, maestro, tú no, coño ¿Pero debería caber aquí? ¿Pero debería caber aquí? Atrás cabes ¿Seguro? Comprueba si cabes Cabemos todos en realidad ¿Ya? Ya entra Vale Cuidado el árbol La siguiente población Estáis soboros ¿Entonces? Eso es afirmativo ¿De ahora qué? 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 ¿Targento? ¿Te vamos? Yo creo que deberíamos parar al final del pueblo Para evitar que saliesen cualquier tipo de cambio de tropas Si, es lo que tenía pensado Va a ser un bloqueo a la salida del pueblo Y deja el equipo de fuego como antes Y un minomío de apoyo Hay otra carretera que sale hacia la izquierda también, ¿no? Ahí sí podría pararle el UAZ Para cortarlo Si Ferrer, ¿me copias? Afirmativo Los del vehículo vuestro parad en la... En el siguiente cruce a la izquierda En mitad del pueblo Y que corte la carretera El siguiente, el Ural, irá más adelante Si, han dicho que corte la carretera Al tirador lo puedo subir a la 3-2-4 Evacuándolo Te recuerdo, adjunto, que las normas de enfrentamiento son que si los civiles también... Están en peligro, ponemos la batería. Afirmo, pero es un policía. Otra cosa es que este corrupto. Que era un policía en los que había... Sí, un policía disparándose. Dejar un Karel de... libre. Venga, todo el mundo abajo. No, todavía no. Venga, todo el mundo abajo. Igual, equipo de apoyo, chequeando Ural. Justo con... Con López y Fernández. ¿Copiado? Copiado. El resto, el pueblo conmigo. Dígame. Yo iba con Ferrer. Vale, ven conmigo. Vamos para allá. ¿A quién viene más? Copiado. ¿Quién es otro que viene con nosotros? Eh, viene Robles y nos faltaría... Cierra. ¿Quién es mi nombre mío? Eh, Castilla, sargento. Ah, sí. Parece que se ha desmayado, ¿no? Adentro. Ah, sí, no, tío. Vale, ven con nosotros. Venga, vamos. Movimiento. Un saludo. User disconnected from your channel. 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 User straight away. No way to go to serve. You move away. A smoke will be Tolson. Answer a PDF. Entrarás acaso de ahí, que tenemos en frente a izquierda Ah esta de aquí Pidemos nosotros la trasera Hay un motor He hecho el o no, a ver que ve Tiene gasolina, un generador Una radio ¿Si? ¿Los planos tienen alguna importancia o son viejos? Parece que no Vale, si no vamos a salir Después a la vuelta de hecho nos oye Vale, vamos a echar un ojo a la nave esta Parece que se puede subir al peso de arriba No, pero no No, pero no No logro que haya nada No, pero no No apague el teador No Esta no ¿Vale a otro lado? Una Una Tres 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 No, salimos. Vamos a echar un ojo a la casa esta roja de aquí a la izquierda. Me parece estar como el resto, abandonado. No, salimos. Echar unos a vosotros a esta casa, bueno. Ahí hay un cuarto a la derecha. Ahí tienes una entrada. Esta está cerrada como un candado. No, tiene la puerta por ahí. Esa es la de... Esa es la de... El granero. Pues nada. Nada. ¿No? ¿Bueno, me oyes? Vale, están ahí. Voy a ir por allá. Bueno, vamos a desolidar. Pase tranquilo. Muy bien. No. No, no. Bueno, vamos a ver. Bajo de la gente se puede mirar tu pachoroneta, ¿tiene un acuerdo de la gente? Muy, por encima. No. No... no queremos molestar a la porción tampoco. Ah, tenemos visual mientras andas, por si te sacan algo. Nada. Lo malo es que no sabemos si son buenos o malos. Pero no disparen. Pero no, bien, bien, bien. Disparen. Vamos a cruzar. Ferrer. Sí, venga. ¿Habéis mirado detrás de la iglesia? ¿O habéis matado de posición nada más? Negativo. Solamente hemos matado. Vale, vamos a mirar nosotros entonces. Nos ha comentado el cabo Ávila que detuviésemos cualquier vehículo para investigarlo. Ah, firmo. Primero. A mensaje de tal. Bien, será algo que voy a grabar. Ennioitros, pares. ц acérdicos, pares. Que forma de mary... Ok, claro. Qué manera? Tiene pinta de que esta atascada Vale, buena sierra, poneros en el... en el UAZ De la fuerza con el Cauferrer No sé cómo sobreviven la gente esta, sin comida en el supermercado De las vacas supongo Voy a echar unos aquí atrás Bueno, si no hay comida y hay mucha gente ahí, es por algo No parece que haya nada... raro ahí dentro Ah, negativo Vamos a volver al oral Gracias por ver el video Quiero echar unos a las fosas comunes, ¿sabes? Del lago estanque, se cae ahí en el frente Gracias por ver el video 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 ¿Ha venido alguno de novedad? Negativo, esto es lo unico, venlo Joder No, ni te amore este maestro No, están llamados todos Pero es una pena Vamos a ver ¿Le ha dicho al cabo si se venda? Eh, repita ¿Le ha dicho al cabo Ferret que venga para acá? Porque quede en allí Eh, le ha dicho que mantenga allí Vale Le informo de que Overlord nos ha dado permiso O sea, nos Ha informado de esto al mando Mando del ejército Y nos han enviado Apoyo aéreo, ¿vale? Por si lo necesitamos Copiado Actualmente estamos en una zona de De vuelo restringido Pero que si ya nos visitamos En 5 minutos están aquí 5 minutos Vale, copiado Entonces imagino que serán Caza, ¿no? Sí, caza Vale Yo avanzaría hasta la siguiente posición ya Voy a mantener un poco más Lo que vamos a ver ¿Vale? Ya No, no, no No, no No, no No, no No, no Gracias. Eh, López, Fernández. La orden, sargento. Sargento. Quiero avisar al Cabo Ferrer de que se vayan montando los vehículos y venga. Tuyo. La orden. Algo me dice que vamos a arrancar hacia la población y van a venir los campeones. Yo creo que sí. Algo va a pasar ahora. Está todo muy tranquilo. No. Nomón. Y con elígen. росcure Gracias. 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 Vienen un par de soldados a pie. Sí, lo veo. Bueno. Y cierran. Ya están aquí. ¿No han copiado? Yophone Afirmo. A tu derecha, afirmo. Ya, ya! Estaba gritando pero... Cuando quiera nosotros estamos listos para mor in sáfreno. En el bus prospects fue tu binomio Y el del tirador Afirmativo Os vais a la cota 361 Os enviáis y vais a la cota En visual, ¿no? Y la que está a Sierra de la Población de Cabanino, ¿no? Afirmo ¿Quieres que hagamos un rodeo largo con el UAZ? Estamos ahora mismo aquí Una vez pasar a este bosque, rodea Vale, copiado Mantente que no está a la vista del pueblo, básicamente, el vehículo Aparco por aquí antes de subir a la cota, ¿entiendes, no? Afirmo Mucho ojo a esta, a la cota, de aquí Y a la entrada de Sierra Recibido No abrimos fuego a no ser que sea de respuesta o empiecen ustedes el asalto, ¿entiendes, no? De momento vamos a ir de patrulla En caso de que abran fuego tenéis que escuchéis el fuego Eh, tenéis permiso Copiado, vale, pues nos movemos Venga, todo el mundo arriba Venga, a los míos, a los órdenes Acobo, Cristos, Robles, conmigo, venga Venga, venga, venga Nos ponemos nosotros en la guardia, tenemos primero en ese momento Afirmo Vale ¿Estamos todos arriba? Eso creo ¿Estamos todos arriba? Dígame Me he venido yo en el cambio, que se ha quedado Robles con... Sí, afirmo Ferre Es lo que le dije Venga, Ferre Salimos ya Nosotros continuamos por la carretera, hacia el pueblo Afirmo ¿Hasta dónde? Hasta la entrada misma de la porción A ver si que recibamos fuego, claro Caso de abrir fuego Caso de fuego alto y... Bajamos todos a las cunetas Claro Te voy a visual en la primera casa El equipo de fuego que se mantenga en el vehículo dando cobertura Bueno, que el resto se moviliza, a los costados ¿Y con quién me quedas? ¿Genta? Vienes conmigo, bueno Deterno mío Vale Conmigo y maestro Vale, ahí está el camion andante Mucha tropa Mucha tropa Muchísimo Alto aquí A tu lado, a la derecha Y bajamos De momento nada hostil, ¿vale? No posicionáis todavía la meteradora Abajo Dijo Overlord que teníamos permiso para... Que era... Si teníamos... De momento no he visto que... Que hay ataque civil en esta zona Hay un hombre ahí que parece que quiera hablar con usted Afirmo Sí No he escuchado... No la he posicionado todavía No la he posicionado todavía No las posicionos aún Tienen un tirador Vamos a hablar con ello Voy Bueno, conmigo Maestra, aguanta aquí Afirmo Ojo abierto Vale, copia Tranquilo Muchos Ya me he sacado lo suficiente No te de pinta de que quieran hablar Vamos 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 hacia atrás Muy poco a poco Te ha gustado un pelo Buscando sitio ¿Está apuntando a la izquierda o no? Vamos a quitar si quieren ella marcha un poco ¿Algo de atrás? Aguanta Aguanta Algún objeto por la mano Ávila No 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 Te digo Aguanta Aguanta ahí, aguanta ahí, no se acerque Dos o tres Se han ido hacia la izquierda Mucho ojo Copy Vamos a acercarnos Bueno ¿Vamos a acercarnos? ¿Se quiere acercar? Sí No es que sea muy buena idea, pero bueno Queremos hacer un registro del pueblo ¿Qué nos está armando aquí? ¿Algún habla de mi idioma? Eh, 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 eh ¿Tiene un tanque? Sí, lo estoy viendo Un antiárea Esto sí que ya no me mola ya Esto sí que ya no me mola ya Solo están enseñando a los rabos de momento Si 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 alguno habla mi idioma no quiere hablar ahora mismo Pero no hay Con demasiada enfermedad No, vámonos atrás Va, vámonos atrás Voy a confiar en que no me van a disparar Así que ¿Tú vas? ¿Dime? No hablan Y si el que habla mi idioma El que habla nuestro idioma no No quiere hablar Cinco minutos de este, ¿no? Sí Recomiendo Pedirlo De momento no pasa que hayan civiles Así que aún Ya, pero dijo Dijo el mando que Si teníamos Indicio Podríamos actuar Y te dio toda la pinta Porque ese camión no es elante No era la pinta, eran ellos Son ellos Pide el apoyo Una Si Dijo 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 Si, lo he visto Solicitamos apoyo aéreo sobre la población de Cabanino ¿Le informo Muy atento, esto no puede agarrar Como al principio del pueblo En las ordenadas 0, 5, 3, 0, 6, 7, hotel Bien, informa del antiagrio Tengo yo tiro del antiagrio, sargento Te voy a no sacar el late Pero en caso de que el caza falle, ya sabes No, el policía iba vestido con su chaqueta de policía y demás El problema no es que sea indicio de la policía Es indicio de que son los camiones que vimos irse en esta dirección Ya, pero necesitamos pruebas claras, no hay sobrelof Se mueve el antiaéreo Hijo de puta, me estaban todo hacia mi Y ahora a mi Voy a abrir a la derecha a ver que veo No nos van a dejar registrar el No tenemos las pruebas consistentes, sobrelof Es que no nos van a dejar registrar el pueblo Está clarísimo Lo único que tenemos visual son los dos camiones No puede proceder si no tenemos una prueba clara Qué mal la puta Lo bordeamos Está apuntando un puto antiaéreo Sí, no puedo pensar El diálogo Está acojonando el puto antiaéreo No quieren proceder el diálogo Es lo que hay No puedo ver más A ver, aquí has buscado las pruebas Tenemos un montón de sitios para buscarlas Ya, ya, pero no en su puta cara a cabo Está avanzando el antiaéreo Pues que avance Es indiferente Que tenemos que buscar las pruebas Y joder, van vestidos igual Yo creo que podemos pensar en otro sitio, eh Es que aquí me cago en la Yo me movería Bordearía el pueblo por la derecha Y buscaría las pruebas por alguna zona de estas Buscar los camiones Avila, procede con tu binomio de... Bueno, es que es de fuego Procede con un binomio ¿Aquí? Hacia la derecha Vale, binomio de fuego conmigo Ok No, que no me da buena espina esto Estoy cagado Me está apuntando directamente a mí ¿Te ha visto el mate? Eso creo Porque me está mirando Entonces ya sé por qué Afirmo Muchos ojos Dígame ¿Eso es retaguardia? ¿No? ¿Eso qué cojones ha sido? ¿Eso es un motor? ¿Parece retaguardia? ¿O qué es? Afirmo Afirmo, afirmo ¿Qué hacemos? ¿Que si avanzamos o nos quedamos ahí? Adelante, venga ¿Es un motor o son orugas? No, no sé Un tanque No, un tanque No, te veo yo que no Yo no lo veo Detrás de los árboles Vienes acá ¿Un jeep? Está justo Justo en 250 Lo veo ¿Un jeep con esa moto? ¿Es un jeep con una montada? Bueno, entonces Lo que quieres que te diga Me acojona más el antiaéreo Sí, bueno Técnicamente para mí es que es un pulso O sea Silencio No hagamos nada No tenemos por qué hacer nada Es decir Estamos Estamos Planqueados Y Jodidos Así que bueno Joder Es que hayamos pasado algo por antes Es que hayamos pasado algo por antes De los pulos por los pulos Joder, no cuenta Es una prueba que Que se llevan los mismos putos Lo ves desde aquí Bueno Solamente veo el tío Es como un tío Pero yo veo a todo el turco Irritamente Detrás Está la montada Que le he visto pasar de lado Casi se vuelve Ah, vale Pum Parece que era un AZ con... Sí, es un... Un AZ... No sé lo que es Pero no quiero... Que dispare El camión lleva algo... No No, el camión no parece llevar nada ¿Hace que es más preocupante? ¿Hace que es el anteaéreo o lo que tenemos al lado? Porque yo solo tengo un disparo Bueno Afirmo Espero que le encuentres las pruebas Conculentes Para que haga una pasada Un par de pasadas los caza Porque me están flanqueando He visto como pasar a cinco tíos por lo menos Joder, espero que la 10 sea bueno No, hay piloto No, hay piloto Estamos en clara desventaja De momento ¿Y el francoteador también se ha ido? ¿El que estaba ahí? Ah, que también tiene un francoteador Sí Pero algo vestido de... De civil Está alguien huyendo hacia... La casa con el tejado negro ¿A la derecha? Nosotros también tenemos un francote Ah, no, izquierda Vale En cuanto... Acabaron de hablar No, no llegamos a entablar el contrato con ellos No... No les interesa En cuanto ustedes volvieron Nos captarás ¿Qué tipo de pruebas están buscando? Indicios de... De que estén matando a los civiles y demás Aunque estén... Es que... Es que es... La hora de entrar a alguna fosa Ya Porque los camiones no están Pero más... Parecía que tenía el mismo uniforme que el ejército Es que joder Más prueba Ehhh... No hay nada de cobertura aquí Pero el resto de la zona no habrá nada No... No... Eso está clarísimo Unos cinco tíos Por detrás del... Del... Del UZS Pero ellos saben que... Que se oren fuego Le va a caer... El infierno encima Literalmente Porque... Tenemos el A10 Le vamos replacando hasta acá Que tenemos detrás No pienso dejar ahora mismo el equipo de fuego... Con los pantalones de bajada ¿Se mueve? ¿Fedículo? ¿Qué es eso? Eso... Es un motor El mismo que antes Es otro más No, ese es otro Qué alegría Qué bien Que se aproxima por cartera A ver lo que sale La carretera Es un motor grande Bueno, aquí todos son motores tibéticos Todos son iguales Tanque Joder ¿Qué es? Oh, es un tanque Muy bien Tanque, tanque o VTR? Eh... No tengo visuales de aquí Solo meteré a Orugas BMP Vale Bueno En caso de que entabemos combate Que prefiere... Que abra fuego Antiaéreo o BMP? Eh... Hombre El antiaéreo, si lo derribamos El A10 tendrá una oportunidad No, el A10 No creo que le hagan muchos antiaéreos Si despija esto... Silencio No creo que pueda hacer nada Si tienes explicación que tendrás segurísimo Como fije el A10 Silencio ahí atrás Venga Fernández Priorices a lo que te... A lo que te enseñaron ¿Qué crees que es lo que va a tener más que el A10 de fuego? El antiaéreo El antiaéreo Se le Rose Que era el antiaéreo El antiaéreo ¿Pero qué? El antiaéreo El antiaéreo O una venta El antiaéreo El antiaéreo El antiaéreo Lo que le haga ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Sí, hace rato que se están abriendo a la izquierda Dígame Dígame lo que estaba pensando Hemos encontrado una fosa común en el lago Vale, copiado He informado a Overlord y está a la espera de a ver si nos envían apoyo Vamos a dar para atrás Hacia la cota, que nos cubra la cota Se han ido a la derecha, vámonos ya No, que solo voy al conductor en el camión Subo yo, no entonces Afirmo Dejar despejado a la parte trasera Hay que salir antes de que lleguen las 10 ¿Hay alguien detrás? Negativo Negativo Hay un hombre moviéndose hacia la fosa común Van a saber que la hemos encontrado 0, 5, 4, 0, 6, 8, Alpha Vámonos, vámonos aquí Venga, poco a poco se trae, venga Hacia atrás, hacia atrás Cinco minutos para el ataque aéreo Nos tenemos que pirar ya Venga, venga, venga Vamos Se están moviendo a la fosa, así que El camión yo lo pondría a cobertura Antes de que nos disparen Abriros, abiros Que como el tumbo que empieza a disparar Nos lleva todo Como lo esté, por abrir fuego con el DMP Vale, aquí estamos a cobertura ya Cobano está conduciendo, si te escuchas Que alguien corre y le avise al conductor que frene Venga, el resto aquí Ah, vale, copiado Irse a la izquierda, Ávila López, Fernández Mucho ojo a la carretera por si asoma algún video Venga, vehículo Topi, voy hacia allí Venga Allá hay un hombre mirándonos, del lago Afirmo Me cago ¿Me voy a entrar a motor darle? Sí, sí, está ahí, de pie Eh, la montada BMP BMP izquierda A la orden No saqué nada Madre mía No saqué nada Pero antes ¿Opi? No me gusta nada esto A mí tampoco ¿Quién está aquí atrás? Vale, sierra Con bono ¿Cómo le da por disparar? A la orden Bono, vuelve con sierra Bueno Voy a dar por disparar No es un poco igual ¿Dónde que es? ¿Se cierra? Desplegarse la... Desplegarse con el equipo de fuego A la izquierda Estamos aquí colocados en línea Si no me gusta Ya veo al hombre Que está en el lago Son dos Vuelven Vuelven al pueblo Se van a enterar Como no aparezca el huerzo ya Dígame Afirma, abrirse Abrirse Ya lo sa Taino también Al tirador arriba Narcota Hostiles Y el UAZ armado Y el BMP BMP Ahí lo tenemos En Whisky, ¿lo ves? Ya Ya se habrá enterado Así que muy atento Como se esconde la tripulación En caso de que empiece el fuego Abrimos a la derecha Fernández y López Tranquilme O tenéis algo de cordura En caso de que se empiece a abrir el fuego Abrimos a la derecha Cuidado Cuidado Tienes ya pillada la distancia del BMP aquel, Fernández. A los 100 metros. Bueno, pues a ver si seguramente no vaya el A10. El A10 va al centro del pueblo. Nada más que oiga el A10, abro fuego. Al ciervo. Nada más que empiece a abrir fuego. Van a abrir fuego desde lejos el A10, así que... Afirmo, lo veo en visual, a la izquierda. Vale, prepara. Espera un momento. Quito seguro. 100 metros. Preparado. Cuando diga. No sé que está, señor. La A10 está reconociendo por sí. Con la puta. Lo tengo empilado, está junto. Parece que la A10... No, tiene muy raro. No, ha hecho pasar el reconocimiento. Nadie detrás de mí, eh. No hay nadie. No hay nadie. Fuego, fuego. Fuego. ¡Impacto! Vale, abierto. Venga, ojos abiertos. Venga, línea. Línea de tiradores, a mi lado. Venga, venga, venga. Me he cargado toda su tripulación. Venga, venga. Abriros, abriros. Vamos, vamos, vamos. Línea de tiradores, venga. Maestre, a la derecha. Avanzamos, venga. La derecha. El BGP parece que no... Ha caído, eh. Darle dados. Con la... Y había tres nombres de la articulación fuera. Quedará el artillero. Es que no era un proyectil HIT, era HETP ¿Se mueve el BMP? Ahora se escucha a la izquierda Voy a cambiar un poco a la derecha ¿Se mueve derecho? Afirmo, fuego de dispersión Quien cae en los rastros, eh Venga Si, el BMP sigue intacto, eh La verdad, nos dañó el... La verdad, nos dañó el... La verdad, nos dañó el TSI Joder, es que no era un proyectil Si Al menos el motor lo tiene encendido todavía López, que tipo de explosión voy a llevar ¿Qué tipo de explosión voy a llevar? Vale, alto, alto Uh, eso ha explotado cerca ¿Todo bien? Afirmo El A10 sigue siendo una pasada, me quedo en la puta A irse un poco a la derecha Al menos si nos impacta... Al menos si nos impacta... No, alto, alto la formación Mantenemos aquí Bendito alguien El BMP ha explotado A la izquierda Vale, entonces le habrá impactado El A10 también El A10 me ha acabado el trabajo Vale Voy a avanzar poco a poco hacia la derecha Si ha suado el busto Primero yo, que es la izquierda Y vamos abriéndonos así De izquierda a la derecha Salto, venga Venga, el siguiente a la izquierda Vale Listo Venga Vale, el siguiente, venga Ah, eso es cuando estoy en posición En posición Vamos, López Función Vale Salto Vale, aquí ya avanzamos normal Hacia abajo, venga De lado del busto En posición A ver, coño, hay un ruptur aquí Salto Vale Vale Posición Venga Posición Voy Vamos, Fernanda José Te voy desde el final Venga aquí Posición Vamos, Maestre Voy Salto Vale, mantenemos aquí Ahora tiradores hacia el frente Vamos, en pie La orden Perfecto Muchos ojos Todavía puede haber civiles en la población Aunque el mando nos haya dicho que no Algún prisionero lo puedo enterar Algún prisionero lo puedo enterar Ahí están En medio de la población Junto al BMP A ver si te vuelve la cabeza, López Dispara granada ¿Puedes arrancarte, López? Bueno, me sé nada No veo mucho, la verdad Joder Vale Maestre, conmigo, soltamos a la casa de la izquierda Tenemos cortura Fernández, López Saltamos Toma ahí la esquina Recibido Vale, ven conmigo Contacto, izquierda del BMP Voy ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Estoy perdido Me lo tengo Está en la casa Que está a la derecha del BMP No lo veo Voy a fumar con la derecha Méteme aquí Vale, pero él me ve a mí Me da el fuego No lo veo 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 Ando Aguante, aguante Es superficial Estoy consciente Vale, vale Que aguante Uff Vale Vale ¿Vai bien por ahí? Sí, afirmo ¿Vai bien por ahí? Afirmo Porque si ya había adoptado Uno está eliminado El otro creo que está que... Un momento Yo paro a 40mm Creo que lo estoy viendo No tengo visual, eh Mira, mira Lo veo Se abren por la derecha Por la derecha A tu derecha, Fernández A ti A ti No sé si habrá otro Tengo cubierta Tanto bosque no se le haré A la puta Vale Vale, vamos a continuar por aquí Voy yo con cabeza maestra López, Fernández Afirmo Por la derecha Mucho ojo ¿Mantenemos aquí? Sí, vamos un poquito Vale ¿Comedio? Voy a abrir aquí Madre mía, lo que tenían aquí Te cubre y salta al... 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 No, al Tunguska Al entierre Que ya he parado de... Ya se quemó toda la munición Venga Vale, salto Hay un camión del frente Pero está intacto Lo veo Vale, cúbreme Voy a saltar el camión del frente destruido Vale Salto Venga Venga Vale, por aquí Mucho ojo a mi izquierda Dígame Dígame No, no, no No, no No, no No, no No, no Vale, aquí está limpio Vamos Por donde entramos Aliados Tengo que saltar A la siguiente casa Cúbreme, me he suelto Ahora vaya Amigo Recargo Recargo Vale, salto Venga, vamos Voy Venga Vale, te cubro Vale, te cubro Vale, salto Vale, salto Ah, hago por ahí Vamos pasar a la zona del muro No, no Oxe, tú no vas a buraya No, no нормó tanto a buscar Vale, cubre ahí, voy a echarle un ojo a este No, parece que te ha ganado Vale, continuamos Vamos, vamos, maestro Vale, aliados en retaguardia Vale, aguantaremos aquí Toma la esquina Vale, vamos para atrás Gracias, Vito Vamos a regrupar Un momento, no me está dando mareo Aguanta aquí un momento Vale, ya estoy, vamos Negativo Negativo, un contacto que va hacia vuestro lado y lo batimos Vale, pues señores, abriro y cogemos ¿Han revistado las selecciones? ¿En trago? Negativo Haremos ahora con el reloj tramo Recuento de baja por ahí atrás Por el equipo de barrera Ahí Te lo he querido Covid Aguanta now Testa Pagina